Hasta las bestias como Blanca a veces se visten de Navidad, ¿no? Mira qué bonito, me lo he comprado, no es del Zara, ¿eh? No me voy a decir de dónde es. Me he comprado esto para celebrar que llega la Navidad en un mundo entrañable y friki, y por eso queríamos cumplir uno de vuestros deseos navideños, que era, traed al chico este que tenía acento raro, que vino la otra vez a una tertulia, ¿cómo se llamaba? Ya como Bacari, ya como Bacari, aquí lo tenemos, hola, welcome back. Gracias, gracias, encantado de estar aquí, ya no rubio. Es verdad, has cambiado el look. No te has dado cuenta, ¿eh? Es la edad, tío. No, 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 yo me fijo más en el cuerpo, tío. Muy mal lo llevamos. Como recordaréis, ya ha actuado como corresponsal para nosotros, hace poco nos ha traducido además una entrevista muy interesante sobre Dragon Ball, también un thank you very much, y es todo un experto en el tema japonésil a todos los niveles, porque ha estado allí viviendo, ha estado comiendo noodles de estos raros que tienen allí, ¿verdad? Y nos va a contar ahora un montón de curiosidades sobre el mundo japonés. Un personaje también curioso es David Martínez, ¿verdad? En sí mismo, ¿no? En sí mismo, y además estoy contentísimo. No sé si de tener aquí y allá como que además es desarrollador, o de no llevar un jersey como el de Dani. Te da envidia, ¿eh? Mogollón. Vale, claro. Tú imagínate, uno así, pero con South Mac Tavis aquí. Claro que sí. La Navidad es South Mac Tavis. Es eso, es eso, tío. Y un chico también curiosón y sabrosón es Álvaro Alonso, el hombre que le gustó, pero no le gustó Final Fantasy XV, podemos decir. Sí, el hombre bipolar, el hombre que yo no soy experto en nada, ni he estado nunca en Japón, pero alguien tendría que estar en esta tertulia para, no sé, para hacer un poco de bulto, o preguntas sin sentido. Pero en Cuenca has estado, ¿no? Tampoco, tío. ¿No? No. Bueno, íbamos a preguntar sobre Cuenca un montón. Bueno, ya como antes de nada, hazte un poco aquí de spam y háblanos de tu juego, que estará usando el fútbol Renju. Cuéntanos de qué va un poco esta movida. Bueno, pues lo primero, por supuesto, darles las gracias a ustedes, porque dentro de lo que es los medios, la verdad es que nos han dado un montón de empuje, ¿no? Y la verdad es que te agradecer. Ayer fueron los premios PlayStation, para los que nos estén viendo y no lo sepan, supongo que estos tardaron un par de días en salir. Pues bueno, fueron anoche y nosotros estábamos nominados a Innovación, curiosamente, que es algo que a mí me sorprendió mucho, a pesar de que soy el que ha hecho el juego. Y no ganamos nosotros, porque la verdad es que el nivel era altísimo. Había gente muy crack y que se merece muchísimo ganar. Y bueno, pues es un sabor agridulce, por supuesto, uno cuando va a esas cosas quiere ganar, ¿no? Pero la verdad es que totalmente me decido y desde aquí felicito a los demás equipos, les felicito en persona. Y desde aquí les vuelvo a felicitar, porque hay gente muy crack. Pero también les felicito a ustedes por impulsar la industria española. Iba a decir canarias. Ya me iba yo, ya me iba yo. Bueno, los canarios también se impulsan. Bueno, somos los primeros canarios, ¿no? Me parecen los primeros PlayStation. Uy, yo me sentí. Ya te pillé. Bueno, pues la industria española, la indie, ¿no? La verdad es que están impulsando un montón y desde aquí se lo agradezco. Y bueno, en cuanto al juego, pues... Vamos a ver qué pasa. Porque, claro, el mundo de los videojuegos es súper complejo. No es tan sencillo como que yo quiera o no quiera. Hay otros factores de empresa, de inversión y todo eso. Pero luego, al final, le voy a dar una exclusiva. ¡Tatatá! Aquí tienes que hacer justo como en el Sálvame. ¡Exclusiva! Sí, sí. Sobre nuestro nuevo proyecto, que yo creo que estamos haciéndolo en Unreal. Ya noto T. Y luego contaré más. No se vayan. No se vayan. Porque además tengo un desafío para... Bueno, no son los lectores, son los... No los videntes. Televidentes. Para nuestra audiencia. Lo llamamos técnicamente es chavalería. Pues chavales y chavalas. Luego voy a tener un desafío para ustedes. Van a tener que irse a los comentarios, así que los que sean tímidos van a poder conocer a gente y tal. Vais a tener que postear cuando se habéis acabado Ghosts and Ghosts, pero en la segunda vuelta. La buena. Exacto. Pero con Pachi, imagínate. Pues bueno, luego le daré la exclusivilla sobre nuestro nuevo proyecto, que estoy muy emocionado con eso. Y bueno, pero la verdad es que ya te digo, un placer ver que el esfuerzo, porque ha sido muy duro hacer este juego, han sido dos años de mi vida. Y la verdad, también desde aquí mandar un saludo al equipo, porque es su primer juego. Ah, muy bien. Y llegar a las finales de los premios PlayStation es una pasada, ¿no? Han trabajado súper duro y estoy orgullosísimo de ellos, la verdad. Así que desde aquí va para ustedes, y luego les contaré lo del nuevo proyecto, que me hace mucha ilusión. Guay. Pero además... Antes de eso, aclara que el hecho de no haber ganado no significa que no podáis llegar y descargaros el juego y compraroslo y probarlo. En cualquier caso. Cuéntanos, porque habrá mucha gente que no sepa de qué juego está funcionando. Cuéntanos un poco de qué va Renhu. Vale, bueno. Pues... Supongo que luego pueden poner ahí unas imágenes y tal y cual. Pues nada, Renhu es un juego bastante cyberpunk. De hecho, lo hemos llevado al Tokyo Game Show, nos nominaron a Mejorarte. Naramura, el de la Mulana, nos nominó, es súper curioso. Y básicamente es combate. Y lo que tenemos más innovador es que puedes cambiar de combo en tiempo real. Es decir, mientras tú golpeas, puedes cambiar de combo. Es un mundo en el que las máquinas han triunfado en la lucha entre las máquinas y los humanos. No, las máquinas no pueden triunfar. Ah, pero hay un twist. Hay un twist. Hay un plot twist. Hay un twist, además, muy curioso. Y por dejarlo ahí, el tema del juego es ¿puede lo creado ser creativo? Ahí lo dejo. Las máquinas han sido creadas, ¿no? Entonces, por ahí voy dejando las pistillas. Y bueno, por desgracia no lo hemos podido terminar porque tuvimos muy mala suerte con el Kickstarter. Nos pasó una cosa que pasa en uno de cada cien mil Kickstarters. Por lo que me han contado los de Kickstarters. Y es que sacamos el proyecto y a veces la base de datos de ellos le tienen problemas y la gente entraba a pagar y no funcionaba el botón de pagar. Y se nos cayó el Kickstarter. Tuvimos muy mala suerte. Diez días. Diez días. Nos pasó eso de 30 que es el proyecto. Y claro, estamos viendo a ver si conseguimos inversión o alguna manera de continuar el proyecto. Pero bueno, aunque ese proyecto no continuase, que vamos a ver qué pasa, el nuevo sigue para adelante. Y ya les digo que estoy emocionado de poder contarles un poquito más hoy aquí. Muy bien. Pero eso será al final. Hay que quedarse. Tienen que quedarse. Sí, no, no, juez. Eso de dejar la tensión. No está bien, ¿eh? Yo creo que se lo voy a copiar y lo vamos a hacer dentro de las tertulias para juez, para mantener a la gente. Y tienen que comentar. Claro. Yo voy a poner una pregunta. Claro. Y el que no comente, muy mal. Fatal, fatal. La valoración del que no comente, fatal. Fatal, fatal. Thumbs down. Pues con Álvaro lo vamos a hacer. Cuando te digamos, tío, ¿cómo estás? No digan nada. Hasta el final de la tertulia, tío. Me quedo aquí callado. Vale. Muy bien. Pero el propósito principal de esta tertulia es que, ya como nos iluminé con su conocimiento sobre el mundo japonés en todas sus vertientes, una de las vertientes principales es que él aquí públicamente se tiene que disculpar acerca de Dragon Ball Super, ¿verdad? Lo iba a decir yo, que iba a quedar mucho más elegante si la disculpa viene de mí. Yo soy así de sucio, tío. Ha quedado un poco rencoroso, ¿eh? Yo soy un rencoroso que... Perdóname. No, no, adelante. Señor Martínez. Me disculpo públicamente. Porque en la última tertulia que... Pillarle los ojos porque está un poco lloroso, ¿vale? Sí, sí. Estoy emocionado, estoy emocionado. La verdad es que tendría que haberme puesto una corbatita, una cosa así muy elegante, ¿no? Claro. Me disculpo públicamente, así como Clinton, ¿no? Me disculpo públicamente porque fue en enero, ¿verdad? Sí, por ahí. La última tertulia en la que estuve con ustedes, que lo pasé muy bien, por cierto, y creo que a la gente le gustó. Sí, sí. Así que me he quedado con muy buena sensación. Porque dije que Dragon Ball Super a mí me encantaba. Y tú decías, pues no, ya como, pero esto y no otro y tal. La verdad es que ha decaído rápidamente y para los que no hayan visto el final del último arco, ¿cómo se llama? Es decir, yo. No he visto el final del último arco. Yo me he quedado cuando Goku era pequeñito, iba en pelotas y poco más. La mejor parte. Con Bulma, además. Efectivamente. Pues cuando veas a Blanc pedir los panties y tal. Pues nada, en fin, considero la disculpa aceptada. Bueno, te falta una cosa. Como Redención te tienes que poner pelo rosa como Goku. Ya me lo puse rubio el año pasado, que más quieres. Ya estaba Super Saiyan. Pero una duda. Yo aquí con mi desconocimiento total. O sea, ¿el último arco es el del Goku Black ese o no? Eso ha terminado ahora y ahora empieza otro rojo. Pero ese no se supone que es bueno, pregunto. O sea, no, se lo digo porque he visto como que en Twitter y por ahí. Hay enfrentamientos, hay enfrentamientos. De hecho es como que, vaya, los combates se están mejorando. Pero, ¿en serio me pones ahora uno con el pelo rosa? Ah, vale, vale, vale. Bueno, aparte del pelo rosa, que a mí me parece que se les ha ido un poco la pinza con los colores, ¿no? A lo mejor vamos a acabar aquí con... ¿Cómo se llama? Pancolor. El pantone, tío. El pantone aquí, ¿no? Pero, bueno, da igual porque no lo usan Goku y no lo usan billetas y tal. Pero, ¿tú te acuerdas los Final Fantasy hasta, pues, el... Por lo menos, el 8. El malo del final siempre se convierte en un dios y no sé qué y tal y cual. Bueno, sin spoilear nada, va un poco en ese rollo, ¿no? Y la verdad es que yo en el capítulo final me quedé dormido un ratito y no lo eché para atrás porque era en plan pensando, vale, bueno, ya he jugado a los Final Fantasy, ya sé de qué va a ir. Más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Tiran una cola de frente. Pero, oye, que cada cual es libre de opinar lo que quiera y a la gente le encanta, supongo. Sí, o sea, más que bueno, he visto como que en redes sociales y demás como que está causando bastante... ¿Qué se hablaba? Sí, 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 llamar a la atención está llamando desde luego. Hombre, tiene a Trunks. Bueno, la verdad es que la verdad es que es un fan favorite, ¿no? A todo el mundo nos gusta. Sí, Trunks del futuro. Es guapísimo. Sí, del futuro. Muy bien. Hablando de eso, cuéntanos un poco el tema del manga anime. Es verdad que aquí en España pues tiene bastante peso, pero entiendo que allí la percepción de los mangas y los animes que funcionan es distinto, ¿no? Antes me hablabas además, y esto es muy curioso, sobre el tema de la prensa, pues están los típicos tochazos de mangas semanales que salen, ¿no? Shonen Jump y tal. Pero luego hay revistas para todo. Me contabas que había una sobre tendido eléctrico, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, así es como aprendí yo japonés o como empecé, por lo menos. Yo no tendido eléctrico. Todavía no sé japonés, pero, porque para saber japonés agüita, ¿no? Pero, sí, yo buscando revistas, ¿no? Pues diciendo, pues de temas que me interesen, de diseño de videojuegos, por ejemplo. Que de eso, curiosamente, no he encontrado. Pero bueno, pues está la Shonen Jump, por ejemplo, que hace poco le traje a una de las empleadas de Lethal Games. Me dice, oye, te vas a Japón, a el Top Game Show y tal. Le digo, sí, sí, ¿qué quieres que te traiga? Me dice, una Shonen Jump. Hombre, ¿no quieres algo más guapo? Me dice, no, no, una Shonen Jump. Sale Naruto y yo, sí, creo que todavía. Me dice, vale, trae eso, ¿no? Tienes desde la Shonen Jump. Bueno, a ver, vamos a empezar por aquí. En Japón, tú has estado, ¿verdad? Sí, estoy. Y Dani también. Sí, el único pringón que han estado. Vale. Yo he estado cinco veces y él ha estado cuatro más o menos. Es que hasta justo. Pues se acordarán de las conbinis cuando tú entras. El 7-Eleven de aquí. Sí, en la tienda 24 horas. Exacto. Fue un poco. Exacto. Pues cuando tú entras, todos los animes, los mangas, las revistas un poco así picantes y tal. Que tienen un celo puesto para que no puedas ojear. Me lo ha dicho un amigo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si sabes que... Matíreselo de haikus. No sé si sabes que cuando no tienen celo, la revista está permitido, está bien visto, que tú te sientes ahí y se ponen en cuclillas así y se ponen a leerlo y te puedes perder dos o tres horas en el conbini leyendo. Y el celo es si tienes que comprarlo antes de leerlo. Es una cosa que yo descubrí hace poco y me pareció interesante. No son tan educados. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, además que ya conocen ustedes que la gente va leyendo los animes, los hentais en el metro sin ningún problema, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Y efectivamente hay material para todo, también en los videojuegos, en el manga y en el anime. Y una cosa que me sorprendió a mí mucho es que tú vas en el tren y, claro, hay anime, manga, incluso hentai, tanto para hombres como para mujeres. Que bueno, hasta ahí, pues tenemos nuestra versión western de esto también. Pero luego también por edades. Ah, sí. En plan, cosa de, pues, básicamente cada librillo que tú te compras está dirigido a un tipo de edad. Shonen, pues, es para chicos, en plan 15, 18 años, una cosilla así, jovencillos, ¿no? Pero luego, pues, tienes la versión para gente más mayor, la versión para señora de 50 para arriba, la versión para niña de 10 años y así, ¿no? Y la verdad es que hay de todo. Y lo que tú comentabas es que mirando esto, pues, así revistas para decir, pues, oye, voy a aprender japonés, voy a encontrar algo que me interese. Y encontré eso, pues. Estoy buscando el vínculo entre algo que me interese y el tendido eléctrico. Todavía no lo veo. Claro, pero es que yo me fui a una web en la que salían montones de revistas, ¿no? Y entonces digo, pues, voy a ir buscando por temática. Y está, pues, modelismo de trenes, que yo no entiendo. Oye, pues, a mí, yo de niño, modelado, está guay, ¿no? Hay videojuegos, hay no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya empezamos con las cosas que en España diríamos friki y allí llamaríamos especializadas. Claro, insider. Claro, ¿no? Muy otaku, como dirían ellos. Entonces, pues, ya empiezas la moda, no sé qué, no sé cuánto. Ropa y llegas a las revistas de zapatillas, por ejemplo, ¿no? Ya cada vez te vas centrando más. Pues, la versión de las zapatillas de Nike y de Adidas, de todo eso relacionado con la moda, es que a la gente que le gustan los trenes, tiene una revista del tendido eléctrico de los trenes de cada ciudad y hay versión Osaka, versión Tokio, versión Kyoto. Conector Edition. Sí, 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 total. Y tú te lo compras y, oye, son caras, ¿eh? Son caras. ¿Cómo lo necesitas? Ser así de especialito tiene que ser caro. Años de ventaja. Años de ventaja. Te quedaste con ganas. De hecho, viendo lo diferente que es el mundo japonés, nos ha llamado mucho la atención últimamente que para celebrar aniversarios, para grandes eventos, en vez de lanzar videojuegos, las compañías están lanzando pachinkos. Ah, sí. Cuéntanos un poco, ya lo he comentado un poco en la otra tertulia, pero para quien no lo sepa, explico un poco qué es el pachinko y por qué la gente está allí tan loca con esto, porque es que hay locales y locales. Bueno, eso nos lo explicaste tú la última vez, porque yo no sabía cómo funcionaba, ¿te acuerdas? Ah, bueno, sí, esto. Lo que pasa es que ahora es un mundo un poco más triste. Pero la última vez que hablamos, no sabíamos que el próximo Metal Gear, sin contar el de los zombies que Survival no cuenta, sería un pachinko y que también tendríamos un Castlevania que era un pachinko de violencia erótica. Violencia erótica. Bien, a grandes rasgos, juego tipo tragaperras, donde cambias tus llenes por una cesta llena de bolitas de acero, muy pequeñas, que echas, caen aleatoriamente y que tienen el catch, el truco, de que, bueno, pues dan premio cuando tienes un montón. Pero cuando digo un montón, es una pila, la gente va con... Es como esto de Las Vegas, ¿no? Sí, sí, un cubo enorme. Un cubo ahí lleno de... No sé cuánto, son unas bandejas de plástico y la gente puede llevar apiladas diez bandejas. No sé si se hará el peso. Entonces, luego lo puedes intercambiar por regalos y la cuestión es que junto a la tienda de pachinko hay un... Vamos a decir, a la vuelta de la esquina, hay un pequeño mostrador, un ventánuco donde la gente va ahí y de nuevo intercambia su regalo por dinero. Porque está prohibido que el premio sea en dinero, pero si está permitido, pues que te den un premio y vendan ese dinero por un precio establecido. Teóricamente son dos empresas separadas porque la misma empresa... O sea, lo que acabas de decir tú, para explicarlo, que no es parte del pachinko oficialmente. Tú recibes las bolitas y te vas a otra tienda en la que en esa tienda, mágicamente, les interesa mucho comprar bolitas de esas y te dan dinero. Una cosilla... Es como un agujero legal así raro, ¿no? Hay que decir también que el ambiente del pachinko es un poco crápula. O sea, llegas allí, la gente está fumando en el pachinko, hay gente tomándose lo que sea. Hay de vez en cuando... Es un poco Casino a Las Vegas. Sí, y además con la música a todo volumen, súper escribente, ¿no? Chunda, chunda de este J-pop ahí a toda pastilla. Muy estróito. Y luego sé que tienen historia algunos. Yo vi uno de The Ring y dije, joder, qué guay, un pachinko de The Ring. Claro, qué sentido tiene. Si no entiendes los textos, pues veías imágenes de The Ring en una pantalla. Y es que tampoco le veo el sentido que decir, si es rollo traga perras en plan de que es aleatorio, imagino, en qué sentido tiene que eso tenga la historia de Metal Gear Solid 3, por ejemplo, que es el de... Ahí va a ir yo, que el nuevo Metal Gear Solid 3 hecho en el Fox Engine está renderizado para pachinko. Claro. Y el nuevo Devil May Cry, que ustedes saben que yo soy muy fan, y de hecho, pues el anuncio que viene luego viene sobre eso. Ay, mi madre. Madre mía, que uno se está jipeando. No sobre el Devil May Cry, sobre mi juego nuevo que tiene algo que ver con eso. Si tiene algo que ver con el Devil May Cry ya... Tengo que ser humilde, porque el Devil May Cry está aquí para mí. Pero bueno, en Reddit, en 4chan, todas estas cosas, estos sitios horribles a los que voy yo, pero que de vez en cuando te encuentras una gema, ¿no? Todo el mundo diciendo, nuevo Devil May Cry anunciado, no sé qué, y es un pachinko. Lo han hecho con Soul Calibur, me parece también, ¿no? El aniversario. Sí, bueno, la cuestión es que lo que aquí es una traga perras de los gnomos, que cuando ganas, aparecen unos gnomos bailando, pues ahí aparece una secuencia de Metal Gear. Aparece el final de Metal Gear y te quedas en plan, bueno, pues guay. No, pero porque vende, igual que en Shinjuku, seguro que te acuerdas, bueno, y tú también, hay un muñeco gigantesco de Evangelion, y hay una figura de tamaño real, de Asuka y de Rei, y claro, yo según vi eso, mi primer viaje a Japón, para allá para el 2012, 2013, según lo vi, entré para allá a sacarme una foto, y digo, ¿esto qué es? Esto es una tienda Evangelion, aquí me voy a poner las botas, y era un pachinko, pero con Evangelion, porque Evangelion vende, ¿no? Y la verdad es que es súper curioso, es que usan eso, y ahora, esto es un poco insider, pero no es off the record, o sea, que eso puede decir. Se puede decir, puede grabar justo, no aportes. Bueno, ustedes saben que Konami, la razón, medio secreta, de que haya dejado de hacer juegos, es porque en el 2020, con los Juegos Olímpicos de Tokio, se iban a legalizar los casinos, y entonces, los tíos han dicho, oye, dejamos de invertir en juegos, porque están invirtiendo en casinos en China, que en el 2020 van a traer, para que toda la gente que vaya para allá, se gaste a los cuantos. O sea, están los japoneses también, en plan, que vienen los chinos, o sea, sí, sí, o sea, que eso, lo que pasa con el pachinko, esa ley, de que no puede ganar dinero, es la que se quita en el 2020, y entonces se legalizan los casinos. Pero ahora, Konami se ha llevado una bofetada fuerte en la cara, porque hace... Por parte de Guillermo del Totoro. Así es. También, también. Vaya bofetón. Guillermo del Totoro. Porque hace como una semana, me parece, lo han retrasado del 2020 a 2022, y me imagino, a todos los de Konami, tirándose de los pelos, diciendo lo que hemos hecho, la que hemos armado, y al final, pues, nos ha salido fatal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ya lo sabéis, chavales, Metal Gear murió por culpa de las Olimpiadas. Fíjate. Bueno, de los casinos. De los casinos. Yo, aparte de, a partir de decir esto, me acabo de ganar la enemistad de Konami, todo el mundo, me parece. Un saludo para el señor Konami-san, que nos estará viendo. Para el nuevo presidente. Antes, además, se ha mencionado el tema de The Ring, es decir, que es curioso. ¿Nos puedes contar un poco cómo es el tema del cine? Ayer, supongo que habrá sido al cine. Bueno, sé que fuiste a ver Dragon Ball, porque no sé si hiciste la crítica. Además, en 4D. ¿En 4D? Sí, sí. Dejaste en el tiempo. Sí, sí. A mí me parece súper engañoso eso del 4D, ¿no? Eso te iba a decir. Es que huele también. Es que es cuando hay viento, te echan viento. Y cuando saltaba al agua en la pelea así con Bills, cuando Bills usa menos del 1% y tal, el tío ahí, como es él, ¿no? Te saltaba como si fueras alitre. ¿Se dice alitre también? Sí, vale. Pues como si fueras alitre. Y cosas así. No se dice guagua, pero salitre sí. Hombre, pero guagua es una palabra muy bonita. Yo estoy muy decepcionado con la gente que viene a Canarias y nos dice guagua, porque es muy bonito. El guaguero, el chofer. El chofer es guaguero. Claro, claro, claro. Y la estación de autobuses se llama estación de guagua. Y el bono de autobuses se llama bono de guagua. Pero hay gente que le sorprende el bono guagua. Esto es una canción, bono guagua. Lo siento. Perdón, cut, cut. Pero bueno, que, pues el cine, la verdad, no es muy diferente. Es todo más organizado, por supuesto, como ustedes saben, las colitas son, de verdad, colitas. no es como aquí que se cuele a la gente y tal. Es más barato que aquí. ¿Ah, sí? Tampoco es difícil. Bueno, sí, la verdad. Sí, la verdad es que yo me he quedado alucinado con los precios en España cuando he vuelto, ¿no? y la verdad es que ya te digo, no hay mucho que decir porque es bastante parecido, pero sí el entorno, los asientos son mucho más amplios, son mucho más cómodos. Estás ahí casi como si estuvieses de lujo en una limusina o algo así, Pero entiendo que estrenarán mucha peli que aquí no llega ni de coña, ¿no? Hay mucha peli que tipo, hacen por ejemplo películas de acción, doramas, de estos que dicen ellos, cosas así. ¿Drama? Dorama. Yo vivo al lado de la calle Dorama, en Canarias, me acabas de dejar en 33. Pues sí, la verdad es que hay un montón de pelis que ellos tienen que, que nosotros no, claro, en plan, pues de artistas suyos propios, Ya saben el todo el tema de los idols, ahí todo eso, pues los idols empiezan haciendo música, se hacen famosos normalmente porque son muy guapos, muy guapas, más que por sus características. Por su talento. Sí, cantautista o cantautora. Y, y bueno, pues acaban siendo estrellas de cine, ¿no? Lo hemos visto en un montón de películas también, ¿no? Siempre tiene ese tema de, ay, la chica que se hace actriz y tal, ¿no? Y la verdad es que no te puedo contar mucho más porque como son en Japón es súper difícil de entenderla, pero sí vi Shin Godzilla y me encantó, ¿no? Todo el estilo súper antiguo y tal y el mensaje de que, bueno, claro, es un ser que viene de las bombas nucleares y le echas más bombas nucleares, ¿eh? Muy listo. Si queréis saber lo que es Shin Godzilla, cuando jugáis a las Guardian, la voz del doblaje que habla así el viejo es exactamente igual que el alcalde que hace allí en Shin Godzilla que dice no podemos disparar a la población civil, el japonés, pues es igual, es que yo también la he visto. ¿Viste la cabeza de Godzilla en Shinjuku? Sí, encima de un cine. Sí, encima del cine, claro, pues se puede subir para los que vayan a ir a Japón, esto está muy guapo, sobre todo si te vas a llevar a una chica o una cosa así, yo en mi caso, no fue en mi caso, pero lo recomiendo. Ustedes vas a un gato, ¿no? Sí, los nueve gatos me llevé. Yo creo que eso es lo malo de saber. Pues te subes y te compras un café que cuesta 500 yenes a todo esto, porque son 5 euros. está mal, ¿eh? O sea que por ahí más o menos, Y te dejan salir a la terracita, hay una cabeza de Godzilla, pues yo diría de 15 metros de alto o algo así, y se pueden echar láseres y humo y no sé qué. Para los que vayan a Japón, muy recomendado. A mí me gustó mucho. Si te gusta Godzilla, claro. Bueno, incluso si no, vaya, es una cabeza de dinosaurio gigante. No puedes ir a Japón y no ir a Godzilla. Eso es. Es como, no ver algún dama de Daiba. Daiba, o a piso o así. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer sobre Japón? no sé, más que nada, porque teniendo en cuenta lo japonés que es Final Fantasy, ¿cómo es que se le ha pegado tanto? O sea, a lo mejor te estoy preguntando algo de lo que no tienes ni idea, pero a mí me ha llamado bastante la atención que un juego tan así, tan digamos, japonés como es que no ha, el 15 no ha... ¿Te refieres a ventas? Sí, claro, claro, que en ventas, joder, que a ver, no ha sido... Final Fantasy que peor ha arrancado en ventas, pues desde los tiempos de PlayStation. Por eso, no sé, me parece curioso, bueno, interesante, eso, todo para reflexionarlo. Quizá en Japón ya se está perdiendo ese feeling por el rol de los JRPG clásicos, o por eso se aleja demasiado de eso. Yo creo que no, yo creo que hay dos cosas ahí, También depende si me preguntas las ventas dentro de Japón, particularmente, porque yo creo que fuera de Japón tienen otro problema más grave. Dentro de Japón, para empezar, claro, es que mucha gente ya en los medios ya han comentado que efectivamente que hay muchos retrasos, que hay muchos problemas, que prácticamente hasta el, bueno, el parche del día cero no fue 8 o 9 gigas, algo así. Un pedazo de parche, yo hay cosas que no puedo contar, pero sí que, claro, porque tengo gente ahí, pero sí que puedo decir que hay una diferencia en este Final Fantasy, que en verdad tiene sentido, pero como que es muy raro, como que es un Final Fantasy que tiene muchas cosas como muy occidentales, pero los personajes parecen salidos de Shibuya. Sí, sí, bueno, los personajes son Nomura, está claro, lo que no sabemos es que parte será de Tabata, porque el coche rechinaba desde el principio, el ir en coche en un Final Fantasy, sí, pero que incluso los propios protas se alejan del héroe con armadura y tal, es un tío legantón, no sé qué, que lo hemos comentado en otras tertulias, es un poco chocante. Parece una banda de música de Shibuya, una boys band, o Backstreet Boys japonesa, o algo así, entonces eso también es un problema, pero yo sé, me han contado por ahí las malas lenguas, que claro, Tabata cuando empezó, cuando ofreció el proyecto, porque claro, él lo tuvo que recuperar, porque estaba ahí en el limbo y tal, él lo que, como se vendió, dijo, en realidad, si te fijas, estos quotes, en realidad, si te fijas, ningún Final Fantasy tiene nada que ver con otros Final Fantasy, Final Fantasy como concepto no existe, me imagino que en la reunión de inversores todos se llevan las manos a la cabeza, entonces podemos hacer lo que queramos, porque realmente no pasa nada, es decir, el 7 y el 8 son mundos totalmente diferentes y el 8 y el 9 también, y el 9 y el 10 y así, entonces vamos a occidentalizar estas cosas, y claro, eso a lo mejor en Japón choca un poco, que hay muchos toques occidentales, pues eso, Cindy, lo del coche, un montón de cosas, pero luego, en occidente, el rollo ese del boy band, a muchos nos parece como extraño, no son, no sé cómo se diría ahora, relatable, no me puedo relacionar con ellos, no me siento cercano, no te he identificado, exacto, por ejemplo, no hay chicas en el grupo tampoco, si eres una chica y te gusta, puedes hacer un poco de role playing, pues eso, lo que serían ese Tifa, Eris, que te sientas relacionado, de hecho el rol japonés tiene un público femenino muy importante, entonces es raro, enorme, totalmente, o sea que, entonces por ahí un poco, pero yo creo que sobre todo, el que la gente haya sabido que los temas técnicos y tal, les ha hecho esperarse un poquito, pese al enorme esfuerzo de marketing que han hecho, que ha sido bestial, bestial, no sé, yo aún no lo he jugado, no quiero decir que lo he jugado, pero a ti te ha gustado y no a la vez, o sea, para mí al final es el mejor juego del año, pero, pero en realidad, no se lo recomendaría a nadie, es decir, tiene, no, no, o sea, sí, ya lo he dicho, soy bipolar, es que tiene cosas malísimas, pero malísimas, malísimas, narrativamente es un desastre, o sea, la historia me parece buenísima y que todo el trasfondo tiene muchísimo potencial, pero está contada de una forma horrible, en plan de que, tiene la sensación de que faltan cachos, de que hay otras cosas sin sentido, de repente te mandan aquí y dices por qué, de repente un personaje que parece que tiene importancia desaparece, en fin, tiene agujeros por todas partes. Sabes que tienen un plan de 12 meses de parchear esas cosas. Sí, 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 eso a mí me duele más todavía porque, es decir, supone que es un juego que, vale, que no lleva 10 años en desarrollo, que eso es lo que decimos por los EBS 3D, pero que en realidad el juego llevará 4, 5, como mucho, no creo que, claro, y dices, tío, si, yo creo que has tenido tiempo para no lanzar al mercado este, o sea, que al final es como un matigurrillo, lo comentaba ahí por Twitter a unos conocidos de otros medios, que tengo la sensación de que el guión final, alguien cogió, se le cayó en una trituradora y dijeron, ¡ahí va! y lo pegaron con celo y con pegamento y dijeron, venga, ya está, ahí va el guión, porque es que, de verdad, y que sin embargo, al final, como que lo más criticado era el tema de la banda, la boy band de los protas, y es lo mejor del juego, o sea, para mí al final es terminar, hay los créditos y eso es lo que te hace, a mí lo que me hizo llorar, porque literalmente lloré con los créditos, porque fue como, hostia, qué grasa. o sea, que sí que te relacionas con ellos. Sí, sí, al final, para mí, ya digo que, toda la historia del rey, bueno, en fin, no voy a decir nada por no hacer spoilers, pero vaya, toda la historia en general, como que te acaba dando un poco igual y todos los personajes, como que no, no consiguen que te preocupes realmente por ellos, más allá de esos cuatro, esos cuatro, al final es que este me va a jugar y decir, tío, es que son mis amigos, o sea, hay que aclarar que Álvaro no tiene amigos, ni amigos, ni novia, ni, por eso puedes jugar bueno pues Álvaro acaba de comentar que es un juego del año y tenía yo curiosidad si podíamos hablar durante dos minutitos, sé que estamos cortos de tiempo, sobre cuál es el juego del año de ustedes, tengo mucha curiosidad. Sí, sí, para mí, me quedaría con dos, Uncharted 4 en global, como logro técnico, narrativo y demás, pero creo que el fenómeno del año es Pokémon GO. Sí, o sea, desde luego, como éxito, es un juego, Pokémon GO ha sido increíble. De hecho, ahora te quería preguntar también, ya que estamos, veremos sobre ello en Japón, que también ha sido la crema, yo en mi caso, a nivel personal, a mí me ha encantado Doom, ya lo dije en el vídeo, de los míos, sí, 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 me parece buenísimo. Perdón que te interrumpa, solo decir que, o sea, para mí, el rollo sentimental, lo emocional, para mí el Goti es Final Fantasy XV, pero si tuviese que recomendar a alguien, el mejor juego del año es Doom, o sea, indiscutible, ahí estamos de acuerdo. Aunque también, que lo vamos a comer, lo de echarte 4 a nivel técnico es increíble. Y aparte de todo esto, aquí les estáis viendo jiji, jaja, pero luego, ni os habéis enfrentado al multijugador de Doom, ¿cómo que no? Perdona. Reprobamos tú y yo. Perdona. Ni estáis peleados con el editor de Doom, que llevo para hacer un nivel, y me está fallando. Créeme que yo, yo también tuve mis peleas, y también tuve que meterme a Reddit, ya fueron por ahí para descubrir algunos fallos que no te explican en ninguna parte. En plan, son programadores, tío. Que te dicen, no, puedes hacer lo que quieras, pero luego resulta que, por lo menos en console estás limitado a 12 módulos. hay unos límites. Claro. Empecé también. Claro, y eso no te lo explican, y yo he llegado a un punto que digo, tío, ¿por qué no funciona lo que estoy haciendo? Y luego ya lo descubrí por cómo va. Yo hace poco quería hacer una campaña del Doom, porque... Sí, lo acaban de meter en un... Sí, bueno, ahora puedes en el Smart Mamm, en el update, puedes hacer campaña. Pero yo, desde que salió, ya lo que tenía en mente era una campaña del Doom que se llama Domastic Park, y es algo así como Jurassic Park, tú te despiertas ahí y tal, y más o menos cogiendo la idea de Jurassic Park, pero con demonios, ¿no? Y querías hacer la campaña y tal. Estaba muy limitado, ya no tanto, la verdad es que no han mejorado mucho, pero luego, por otro lado, claro, el update son 11 GB, y yo tengo un SSD de 200 GB, y un juego de 80 GB, es que por mucho que me guste, que es mi juego favorito, no del año, de todos los tiempos. Ahora en Japón, te lo juro, este Doom, te lo juro, ya sé que soy raro. Mi juego anterior favorito de todos los tiempos era el Night in the Dreams, y ahora en Japón, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hombre! Pues ahora en Japón, conocí a Naotoshima, el que lo diseñó, y a Sonic, me lo he conocido, me lo he filmado, es del aniversario. Muy buena gente, muy buena gente. Yujinaka es un tío más especialito, pero no Toshima. Sí, a él no lo conocí, pero, pero, y me fui allí, ¿no? Y le iba a decir, ¿sabes que Night's es mi juego favorito desde el 96 cuando salió? Y no se lo dije, porque digo, claro, está el Doom, y no sé qué decir, no quiero mentirle, ¿no? Pero, para mí, además, ahora voy a sacar un artículo, que, ya hablaremos de eso, a ver si lo puedo sacar en el blog de ustedes y tal, sobre por qué el modo arcade nuevo, que es una pasada, es tan bueno, desde el punto de vista de un diseñador de juegos, ¿no? En plan, ¿cómo han hecho esto para que quieras ir más para adelante, más rápido, y no sé qué, no sé cuánto? Y a los que les interesa el diseño de videojuegos, pues les recomiendo que o lo miren en Hobbyindustria o en mi página web, y ahí está. Como la lanza el tío, Ha visto, lo traigo preparado. No, pero para mí es el juego del año, sin duda. Vamos a ver el 15, que no lo he jugado aún. Eso es. Yo ya te digo, a mí, o sea, sentimientos aparte, a mí Doom también me pareció, o sea, todo, o sea, desde diseño de niveles, desde lo frenético, desde la banda sonora, o sea, gráficamente en consola también, o sea, es que es increíble, increíble. Y, perdona rápidamente, el Pokémon GO, para los que vayan a ir a Japón, eso es, cuéntanos. Increíble, increíble. Yo iba por la calle, el par de días de salir, y me acuerdo estar de fiesta por Shinjuku, por Kabuki-cho, imagínate, o sea, Kabuki-cho. Kabuki-cho es como la zona mala de... Es el Kammurocho de la vida real, si habéis jugado a Yakuza. Exacto, pero es exactamente igual, además, no ha pasado, ¿no? Pero bueno, que no es tan chungo como dicen en las leyendas urbanas, que nadie te roba ni nada de eso. Pero te insultan, que son japonés, como, te mantan en respeto. Sí, los japonés, no sé, más extranjeros a lo mejor, ¿no? Y vas por ahí, ves chicas guapísimas, parándose, ¿no? Y yo iba con un amigo que le gusta mucho el Nampa, y el Nampa es pararte por la calle y hablarle a las chicas a ver si te las lleva a tomar un café o un té. Se llama Nampa y hay peña que es como profesional, ¿no? En Shinjuku, Shibuya y tal. Y el tío le va mucho eso, es muy buen amigo. Y me río mucho. Está flipando, porque no sabía yo. Mi vocación. He encontrado mi vía, ¿no? Y el tío se paraba y todas las tías me decían, no, no, quita, quita, que estamos jugando al Pokémon GO. Increíble, ¿no? El último grupo demográfico que te esperabas que jugase al Pokémon GO, que son así las chicas, viejitas japonesas y tal, todas jugando. Y luego me fui a un parque una tarde y oye, desde niños hasta señores mayores, cientos de personas jugando al Pokémon GO en los parques. Un fenómeno sociológico. Yo creo que nunca se ha visto en el mundo de videojuegos antes ese tema. Espectacular. Tan masivo y tan loco, yo creo que. Oye, yo me voy a saltar el orden, pero también tengo otra pregunta. Hablando de fenómenos sociológicos, ¿qué pasa con Famicom Mini? Que en Japón puedes ir a... Akihabara está ya un poco esquilmado, pero puedes ir a Akihabara y comprarte una Famicom de verdad. Claro. Con todos los juegos en cartucho. Normalmente más barato. Más barato. Si vas a Tendentown en Osaka, ni te cuento. Y sin embargo Famicom Mini agotada allí también. ¿Me lo preguntas a mí? No sé si soy el mejor al que preguntarle esto, porque... Hombre, yo como dices tú, pues eso, en Akihabara, en Chivas, en sitios así que te vas a comprar juegos retro y tal, ¿no? La verdad es que siempre hay Nintendos antiguos, juegos antiguos a precios tirados. Tirados y bien conservados, además. Y la Mini, bueno, hay un rumor por ahí que no sé si se ha demostrado que es verdad o no, que son ROMs bajadas por Nintendo y vueltas a poner en el emulador. No lo sé, un hacker por ahí como que demostró que una parte del archivo era de él y no sé qué. No sé. Yo ahí no me meto, pero eso es lo que he oído. A mí, para mí, no tiene mucho sentido comprarme la Mini, porque yo soy coleccionista de los retro de verdad. Pero entiendo que es como muy cool. ¿Sabes? En plan, Mini Itálica, la conectas por, supongo que tendrá HDMI y así que, y te facilita las cosas. Pero claro, yo me considero un power user, ¿no? Es como usar Apple o PC. Apple es mucho más sencillo, pero PC te da mucha más libertad. Yo prefiero, si voy a usar un emulador, pues usarlo en PC y si voy a usar la consola retro, usar la consola retro. Y tener un emulador que, no sé, me queda como a medias cintas, ¿no? Pues vamos, está bocado. Aquí también, ¿eh? Aquí en España se especula con ellas. Me lo va bastante. Y de hecho, eso como comentaba Martínez, se está notando ya que en mercados que eran un paraíso como es Akihabara, ya es mucho más difícil encontrar consolas de ese tipo, ¿no? Creo que todos los que hemos ido siempre hemos ido a buscar una Neo Geu, una Virtual Boy, cosas así, y ya no es tan fácil. Una sega sábado. Una de las blancas esas, guapísimas. Sí, sí. Y ya no es tan fácil, ¿no? Ya las últimas veces que hayas ido por ahí, ¿cómo? No, no es tan fácil. Aún así, hombre, si te vas a superpotato, por ejemplo, ellos siempre tienen de todo. Pero es verdad que las últimas veces que he ido a buscar juegos muy concretos, porque con el proyecto este que entrevistamos a los del Panzer Dragon, todas estas cosas, a Naotoshima, a los demás, claro, me iba a comprar el juego antes de verles para que me lo firmen, ¿no? Si lo tenía aquí, ya me lo llevaba, pero quería la versión japonesa también, ¿no? Al de a Naotoshima le llevé siete versiones del Nights, americanas, japonesas, españolas, las Christmas Nights de cada uno, no sé qué, el Sonic original de la Mega Drive y tal, ¿no? Y sí es verdad que empiezan a escasear ciertas cosas, pero tiene una razón muy sencilla hasta donde yo llego a verlo, a lo mejor hay más, que es que, claro, piensa que el mundo de los videojuegos y de los retros está volviendo muy fuerte en Occidente y fuera de Japón. Allí siempre ha estado, pero claro, la gente va de aquí, allí, para comprar, para llevárselo a sus tiendas para revenderlo, ¿no? Bueno, Super Potato está revendiendo también, obviamente, pero, claro, entonces, pues la demanda está subiendo mucho y el supply, tú que eres mi traductor personal, la oferta, son los suministros, los suministros, la oferta, pues, obviamente tiene un tope, ¿no? Que es las que se produjeron y los que la está dispuesta la gente a vender. Aquí, Habara ya no es el centro de los retros, hay otro, no me acuerdo del nombre, lo siento, me acordaré y lo pondré en los comentarios, pero ya aquí, Habara, o mejor no lo pongo, que viene luego todo el mundo ahí, pero aquí, Habara sí ya está un poquito más desvirtuada en eso, pero bueno, siguen habiendo made cafes y todas esas cosas que nos gustan, explícalo para quien no sepa lo que es un made cafe. ¿Quieres explícalo tú? No, no, esto ni siquiera lo saben mis amigos. Ya, ya. Yo luego te pregunto por otro sitio, entré una vez en un tugurio, en un tercer piso en Japón, donde pagabas como una especie de barra libre a precio de oro y tenías allí una chica que te servía y además decías ¿qué querías? ¿una Coca-Cola? Dices, ¿seguro? ¿No quieres un whisky carísimo? Si vas a tener que pagar esto. Entonces cuando me enseñó lo que había que pagar dije, me he confundido y me fui. Pues los made cafes yo tuve una experiencia muy graciosa. Fui con una chica y, a ver, hay que explicar primero que el concepto de otaku está mal visto en Japón. Es decir, es como cuando aquí te dicen eres un fricaso, como algo despectivo. Allí el otaku también es algo despectivo. Lo que pasa es que puede ser un hongaku otaku que es el otaku de la música que es alguien que tiene 300 discos de Pink Floyd como yo. O el game otaku que tiene 300 retro arcades como yo. Estoy jodido. No hay escapatoria. Bueno, pues me fui con una chica muy pija que le pasa mucho la moda y tal, ¿no? Que es como el último sitio donde iría porque los made cafes son este sitio donde tú vas y pagas por perder la dignidad. Básicamente. Tú entras y según entras lo primero que te hacen les puedo mandar una foto pero no sé si hacerlo porque es que es muy cachondo. Lo primero que te hacen yo mido un metro noventa, ¿vale? Que en Japón soy muy imponente, claro. Y lo primero que me hacen es ponerme unas orejitas de conejo blancas así. Fenomenal. y hayas unas de gatito, ¿no? Y te dicen pase por aquí no sé qué lo habrás visto aquí ahora te dicen te hacen así pase por aquí te sientan y entonces te ofrecen comida con forma de gatitos de ositos de no sé qué no sé cuánto qué cocada y hojitas también así pues temáticas, ¿no? A un precio razonable la comida está más o menos bien, ¿no? Pero aquí viene donde pierdes la dignidad. Hay baile gitano. Todavía conservaba la dignidad. A ese punto empezaba ya a sentirme mal, ¿no? Pero bueno, mal no, pero en esa situación. Y de hecho curiosamente habían dos yakuzas por ahí borrachillos y luego había por ahí un montón de gente que era su cumpleaños. Se junta una variedad de populi. Esto no tiene ninguna naturaleza sexual, ¿verdad? No, no. Hay que decir aunque de fuera veas que van vestidas así de ama de llaves. Made en inglés pues eso la sirviente. La chacha, la que limpia y tal pero con el rollo francés que le va a los japoneses, ¿no? Abiertamente no tiene nada sexual. Desde luego otra cosa es que haces a tu fetiche y te guste y pues te lo pases bien, ¿no? Pero bueno. ¿Te gustan los tendidos eléctricos? Claro. Exacto. ¿Quién somos nosotros para jugar? Pues básicamente tú vas allí y pides la comida y entonces, claro a mí en Japón a mí me hace mucha gracia hablar un poco a los yakuza, ¿no? Porque yo crecí en Japón en las yakuza y me gusta mucho hablar así como Takeshi Kitano, ¿no? O como Bill, ¿sabes? Genki kanar. ¿Para qué voy yo? Cosas así, ¿no? Y a los japoneses les suele hacer mucha gracia que un extranjero habla así y entonces, claro yo haciéndome ahí muy masculino yo como muy guay, ¿no? y viene la chica Recordemos, con las orejas puestas Sí, sí con las orejas pero así, enorme y me llega la chica y me dice ah, ¿qué quieren? y tal y le digo vale, yo quiero un no me acuerdo de pedir pero una Coca-Cola o algo así y me dice ah, no, 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 no para pedir tienes que hacer ñan, ñan y yo ¿cómo? ¿cómo? O sea, tú para llamar a la chica o para pedir no puedes decirle a la Coca-Cola y ya está si no tienes que hacerle voy a hacerlo atención no me lo tengan en cuenta esto, mis fans que lo borren de la mente venga, con esto hacemos un vine luego sí, sí esto es un meme tú vas y dices Coca-Cola y entonces la chica te hace y va y te lo trae y cuando vuelve te hace así todo como ñan, ñan ñan, ñan es el sonido del maullido de un gato y te veo por la cara que no has estado pero tienes que ir una vez en la vida para perder la dignidad y ya guardas tardas un par de meses en recuperarla y yo ya la perdí para siempre bueno, no pasa nada y luego se ponen a bailar y no sé qué y es súper interesante y al pagar la cuenta también tienes que hacer ñan, ñan y con eso de toda la experiencia que es súper interesante con lo que me quedé es con el ñan, ñan porque me dio un montón de rayos y tenés que hacerlo porque quedé fatal además intentando poner acento yakuza oye, Coca-Cola ñan, ñan no, imposible imposible tienes que hacer ñan, ñan así como muy muy aniñado la verdad es que es una experiencia una vez en la vida y nunca más bueno, cuéntanos porque habrás estado también en algún otro restaurante temático como hay 100.000 allí el Capcom Bar es muy interesante ¿cómo es así? el Capcom Bar está en Shinjuku y tienen un sistema súper extraño yo fui allí con mi ex prometida que fuimos ahí sí, sí bueno, ya bueno, no estoy casado o sea que como te puedes imaginar pero fue mi primer viaje a Japón y claro el primer viaje robot ¡ah! el robot restaurant ¿has ido? ¿el robot restaurant? el robot restaurant yo no he ido pero yo he ido de emoción yo he ido de emoción pues yo no entré porque lo vi muy vanguardista está también ahí en Shinjuku por detrás sí, ahí atrás pues Capcom Bar en breve y el robot bar también para contestarlo rápido el Capcom Bar es un bar como el nombre bien indica de Capcom ¿no? entonces tú entras y es cada 3 horas te dejan entrar o sea tienes que ir entre las 12 las 3 las 6 las 9 y tal va por turno y nosotros claro fuimos y viniendo de Holanda que si no pides comida y bebida cada 15 minutos te echan porque son así tiene muchas cosas maravillosas pero esa no es una entramos y claro decimos hay que estar aquí 3 horas nos vamos a gastar un pastón efectivamente pero lo interesante es que tú pides cosas temáticas de los juegos de Capcom pero no de Devil May Cry muy mal muy mal fatal fatal señores de Capcom quiero la carta de recomendación no la de reclamación la hoja de reclamación quiero la hoja de reclamación aquí pero en español eso queremos las reclamaciones ñam ñam sí, sí me cogiste pues entonces tú vas pidiendo cosas y por ejemplo me acuerdo de pedir el postre era un cerebro del Resident Evil del Biohazard allí entonces te viene un cerebro pero pero real, total una pasada ¿no? y tampoco es que yo me dedique a comer cerebro todos los días oye, no te creas y te viene con un cuchillito y lo abre y sangra pero guapísame estaba rico todas las comidas y todas las bebidas son así y hay una bebida llamada el hadoken y entonces tú lo pides pero como la bebida no puede tener un hadoken dentro es azul así de ese color pero viene toda la gente sale de la cocina vienen todos los tal y hacen hadoken y mientras te lo bebes ¿sabes? cosas de ese rollo en plan súper súper risa y tienes consolitas para que veas jugando y tal ¿no? y bueno pues lo gracioso fue que terminan las 3 horas y nos viene la tía y claro habíamos pedido un montón de cosas y nosotros extrañados porque las chicas de ala habían bebido una Coca-Cola y punto y nos dice han pedido muchas cosas tenían mucho hambre y nosotros no para nada pero pensaba que había que pedir y tal y que va en Japón no tienes que pedir tú te sientas ahí y ya está y el robot restaurant que ya sé que vamos mal de tiempo siempre mal largo no te preocupes hay que me tiras de la lengua pues el robot restaurant recomendadísimo yo lloré al final lo admito soy suficientemente hombre para admitir que lloro con los robots y para ponerse las orejas la frase más rara de la teatral soy suficientemente hombre para que lloro con robots lloro con robots señores pero es que no son cualquier robot la verdad es que está currado tú entras y es un como tú decías un edificio muy llamativo todo leds por fuera me imagino que verías y tal bueno es que además hay una especie de de parade que de vez en cuando salía o al menos yo lo he visto estando una tarde en Shinjuku que salía como promocionando el espectáculo con dos o tres tíos disfrazados de robots un poco ¿cómo dices esto? un poco naif o sea lo que veis que daban la promoción era gente pues haciendo no lo quería decir pero parecía un poco una cabalgata del orgullo gay así todo muy colorido con mucha luz y mucho tal sí porque además el robot que está afuera lleva el el pelo de arcoiris digitales muy en ese plan pues nada tú entras y es un edificio que es todo leds o sea las paredes no hay ningún sitio que tú mire si no es un led es un espejo dorado bueno tú vas al servicio el váter es dorado en ese plan en ese plan de sitio y vas a varias pisos y tal y ahí es una habitación pues a lo mejor no sabría decir pero de 25 por 10 metros llena de gente y se llama restaurante porque cuesta ahora ha subido un montón de precio cuesta 50 euros por persona 5 mil y pico yen y te ponen un vento así de 200 yenes en el conbini y una bebida una cerveza vento es una bandeja de comida de esas las que ven en los animes la gente que no la venta de arroz exacto normalmente pues si estás casado te lo hace tu mujer porque es una sociedad muy así pero los que pues no tenemos mujeres pues nos lo compramos en la tienda y vienen ya hechos así como si te hubiese hecho una madre casa los tíos son cuidadosos y nada tú entras allí y empiezas a comer y empieza el espectáculo pero como todo buen espectáculo va subiendo de intensidad y empiezan unas tías ahí guapísimas por supuesto porque están elegidas para eso con unos bongos así enormes ¿no? con los taikos los bongos enormes te refieres a los que están tocando así que los taikos estos ¿no? como el taiko no tatsuyin se pone a hacer música y tal y luego sale unos dinosaurios gigantes en los que van montadas y se ponen a pelear con los dinosaurios por supuesto faltaría más ¿no? es como Far Cry y Broke Dragon ¿no? que a mí me encantó el final cuando te subes al dinosaurio y tal ¿no? y ya llega el momento álgido ya el momentazo es cuando salen los robots y empiezan a pelearse con los dinosaurios y ahí es cuando yo empecé ya a lagrimar y yo digo Dios mío es lo más hermoso que he visto ¿no? pero tú imaginas de todo el techo todo todo con leds con imágenes así súper brillantes todo el mundo te dan las barritas esas que le van mucho a los japoneses todo el mundo no sé qué los dinosaurios pelando con los robots ahí bueno y ya llegamos al al clímax ¿no? y se ponen montón de tías en una como una cosa así mecánica por encima tuya y van pasando todas estas tías y te van chocando la mano mientras los robots sale un montón de robots que se ponen a bailar al ritmo de Daft Punk Robot Rock con todos los láseres y no sé qué y toda la peña así bueno no se puede describir tienes que estar allí pero yo admito que lloré de emoción porque dije esto es el futuro estoy en Marte dentro de 500 años este es el anuncio del detergente en Japón de los Simpsons claro sí 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 esto es una pasada y súper recomendado hay un truco que es que si vas a los hostales te dan un 2x1 y dices ¿tienes 2x1 del Robot Rock? y por 5.000 yenes 50 euros puede ir dos personas muy razonable entonces así porque si como vayas con eso pero dos veces o tres también yo querría volver ahí pero es muy claro la verdad es que súper guapo súper súper guapo muy bien pues nos vamos quedando sin tiempo justo me haces gestos así como de béisbol que es que llevamos ya 50 si queréis lanzar alguna última pregunta no yo creo que ya que vamos a cerrar es el momento de que nos lance su exclusiva exclusiva universal exclusiva universal pam 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 pon ahí un corte ahí más un fotos exclusiva ponme a mí encima del dinosaurio que era más épico ya te flipas bueno pues nada tengo un desafío para los videntes videntes para la audiencia para todos los oráculos para todos los oráculos que me llame Rafael Rapel no bueno pues simplemente contarles el nuevo proyecto que tengo entre más pues como lo cuento para que quede hype es complicado ya sabemos que funciona con Unreal Engine y has dicho que es en 3D en Unreal Engine combate una mezcla entre Devil May Cry y Dark Souls hostia a mí vendido a mí ya no tienes que contarme nada y además tengo que decir que está quedando muy guapo el prototipo voy a pecar de falta de humildad aquí pero hasta ahora es mi mejor trabajo y está guapo les mandaré una versión de pruebilla en unos meses cuando esté ahí se llama 666 feasts 666 puños ya pueden ver por dónde va el rollo me gusta el Doom 666 y va de que tú te despiertas en un coliseo imagínese un coliseo romano en el infierno la Divina Comedia de Dante los 9 niveles creo que son del infierno los círculos del infierno pues los de los lujuriosos los de los los herejes y demás tienes que ir subiendo por esos niveles para volver a la vida pero claro en esos niveles hay 666 demonios que tienes que cargarte para poder escapar y el tema del juego es que es tan violento que les va a hacer reír esa es la premisa en lo que nos estamos centrando tenemos un personaje que para los que sepan un poquito de inglés tiene cierta gracia es un demonio en inglés Imp es un tipo de demonio y Pimp es un proxeneta pues el demonio se llama P-Imp vale tiene la gracia esa y tiene personalidad tipo Joker y tienes a la gente mirando en el coliseo de mientras peleas pues por ejemplo imagínate que coges y en el aire porque estamos buscando mucho del combate y tal imagínate que cortas a un enemigo en 4 o 5 pedazos la gente del público te aplaude y así ¡oh! y el otro comenta y tal cosas así y aquí viene la parte en la que nuestros videntes van a poder comentar para nosotros es súper importante para los desarrolladores saber oye la idea les mola o no les mola porque oye si no les mola pues a otra cosa mariposa me pongo a no sé repartir papeles por la calle o lo que sea comenten vayan ahí abajo esto sale en Youtube también también en la web en la web en Youtube donde quieran van ahí abajo si no tienen un usuario si lo creen que no tardan nada le dan el like ahí a Hobby Consola por industria la verdad es que sí van allí y dicen oye me ha encantado la tertulia hagan más lo que sea o pueden decir oye la camisa de Jaco tiene pelos de gato oye lo que quieran pero luego al final me dicen oye Jaco tu idea es una chapusa no me mola mark my words es mejor que los últimos 10 proyectos de Sudagoichi mejor esta idea gracias gracias el delito no está mal pues oye pero igual que les digo si no les gusta díganme que es un desastre y que no lo van a comprar porque eso también es importante oye tenemos que ganarnos la vida tengo que nueve datos que alimentar no está mal pero si les gusta quiero que nos lo digan porque si sabemos que les gusta lo podemos hacer y acérquese a una realidad y que puedan matar a 666 demonios ahí mientras les aplauden con los lucuriosos y con los herejes pareces un político no me insultes con lo bien que te trato quiero decir un político majo ah gracias te lo agradezco yo no sé si mi opinión contará mucho pero a mi me la has vendido o sea total y sinceridad y honestamente ahora tenemos que acérquese a bueno a mi el concepto de Devil May Cry más Dark Souls y todo el tema infernal y si encima le metes el toque cómico rollo no sé un poco suda 51 si claro rollo exacto rollo platinum gay no sé a mi esos son los que me gustan a mi o sea ya te lo digo a mi el día que saques el kickstarter o lo que sea a mi avísame que yo estaría ahí y si intento conseguir al músico del Doom ya no te cuento ya no te cuento no no que yo te digo que yo voy a estar ahí tirando dinero a la pantalla eso ya es un sueño ya por ahí arriba pues a pelearlo para eso necesitas el apoyo de ustedes vosotros comenten comenten aquí abajo suscribiros comentad sed felices y con esto damos por terminar esta tertulia estaremos dos horas pero entonces luego lo tiene que editar justo y justo se cagaron no puedo venir año que viene entonces es verdad claro ya te vienes otra vez y ya está ya no más nos contamos será por bares que hay que comentar muchísimas gracias por venir ya como te veremos en próximas tertulia y esperamos también en varias noticias y en cositas que pueda seguir contando gracias David por venir no gracias a Jacomo no no gracias a ti gracias a ustedes no 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 la próxima la próxima entrevista quiero que sea estamos aquí con el desarrollador de 666 que nos va a contar cómo se le ocurrió esto y quién lo votó eso es vamos a apuntar todos los nombres y ponerlo en una hoja de Excel cuidadito y lo ponéis en los créditos al final el advisor no me lo pongo no me lo pongo no me lo pongo eh Álvaro gracias por no jugar a Final Fantasy nada gracias a Jacomo gracias a vosotros gracias a todo el público gracias a nuestros videntes muchas gracias a todos los videntes mira a la tele ya dice mira a todos por culo venga amigos nos vemos en el próximo tertulias dejad comentarios sobre el juego 666 puñetes de Jacomo y sobre esta tertulia y demás y nos vemos pasafel y navidad por cierto que está el último tertulia antes de navidad eso es bonito y recordad que si ponéis anchoas en el menú pues todo gana vale hasta luego yan 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 yan